El empresario y excarcelado político nicaragüense Michael Healy falleció de un infarto el 25 de enero en Ciudad de Panamá, a dos semanas de cumplirse un año de su excarcelación y destierro hacia Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos. Healy formó parte de la Alianza Cívica y participó en el Diálogo Nacional en 2018, en el que emplazó al régimen de Daniel Ortega. Caminar bien adelante. Entonces, yo creo que al final de cuentas eso es lo que tenemos. Y lo dije anteriormente en mi posición. Está en manos de ustedes, no en manos de nosotros. Si aquí es el gobierno el que tiene que aclarar toda distinta la parte de las muertes, aquí es el gobierno el que nos tiene que dar seguridad. Y lo que está haciendo el gobierno, aquí ha sido una petición de todo el pueblo de Nicaragua. Yo creo que todo esto se soluciona lo más rápido posible y la economía vuelve a enrumbarse, todo el mundo va a regresar a trabajar. Si Daniel Ortega y Doña Rosario Murillo se van mañana. Y al final de cuentas eso es lo que queremos todos los nicaragüenses. Y yo creo que si tuvieran unos cuatro dedos de enfrente, ya lo hubieran hecho por su propio país. Healy fue hallado muerto en su habitación en Panamá, a donde había viajado como encargado de ventas de una empresa regional que comercializa fertilizantes e implementos agrícolas. Era su primer viaje fuera de Estados Unidos trabajando para esa empresa. Tras su destierro el 9 de febrero de 2023, su muerte ha generado consternación nacional y expresiones de duelo por la pérdida y de solidaridad con la familia, dentro y fuera de Nicaragua. Sus amistades lamentan el ensañamiento de la dictadura en su contra y que haya fallecido sin recibir justicia. Mike sufrió mucho en su última etapa de su vida, primero con la confiscación arbitraria y legal de parte de la dictadura, la destrucción de su finca que tanto amaba y que siempre en sus oraciones estaba regresar a su amada chatilla, donde está enterrado su padre. El encarcelamiento también, en la celda chiquita, un hombre muy activo, muy acostumbrado a la actividad física del campo, de su finca querida, encerrado en esa celda miserable de castigo, todo este sufrimiento que él tuvo que pasar. No le quitó nunca la esperanza de regresar a Nicaragua, regresar a su amada Rivas, regresar a su amada chatilla y crea en nosotros el compromiso de regresarlo a él, a chatilla, una Nicaragua en libertad, en paz, en democracia, como él la soñó. Healy tenía la nacionalidad estadounidense que heredó de su padre, fue un productor agropecuario. El régimen lo condenó por delitos fabricados de traición a la patria y confiscó varias de sus propiedades. Fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Rivas, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua Upanik y presidente del confiscado Consejo Superior de la Empresa Privada en septiembre de 2020. El Papa Francisco se reunió este viernes en su residencia en el Vaticano con los obispos Rolando Álvarez, Isidoro Mora y los demás sacerdotes desterrados por la dictadura de Daniel Ortega en un encuentro privado, confirmaron fuentes vinculadas a la prensa acreditada ante la Santa Sede. Fue una audiencia estrictamente privada del Papa Francisco en su residencia de Casa Santa Marta, fuera del Palacio Apostólico, donde normalmente ocurren los encuentros oficiales. Según los vaticanistas, este encuentro se inscribe dentro de una lógica de cercanía pastoral del sumo pontífice con este grupo de religiosos nicaragüenses desterrados, alejado de la ceremonia protocolar y de las cámaras. Hasta el cierre de esta edición, la Santa Sede no ha divulgado imágenes ni ha brindado información sobre el encuentro. El 20 de enero, el máximo líder de la Iglesia Católica también recibió en una audiencia especial a Monseñor Silvio José Báez, a quien además ratificó como obispo auxiliar de Managua. Báez salió de Nicaragua a mediados de 2019 a petición del Papa Francisco, por amenazas de muerte en su contra de parte de fanáticos y allegados al régimen orteguista. Luego de ese encuentro, Báez escribió en sus redes sociales el interés y amor que le expresó el Papa Francisco por el pueblo de Nicaragua. La dictadura oficializó en la Gaceta Diario Oficial la potestad constitucional de despojar de la nacionalidad a cualquier nicaragüense que sea declarado traidor a la patria por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Abogados, expertos constitucionales y defensores de derechos humanos señalan que se trata de una aberración jurídica que intenta justificar la represión política violando la misma constitución del país y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una amenaza de que esto va a continuar ocurriendo en Nicaragua. Es una necesidad emergente en la región y sobre todo en los países de principal destino de las personas exiliadas que se adopten medidas que flexibilicen el tema del asilo, el tema del refugio, de cara a la atención a este problema humanitario que está generando el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega pidió a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel para la aplicación de la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. El régimen nicaragüense también podría ser denunciado por otros estados ante la misma corte por su violación al estatus de Apatridia y la Convención de 1961 para reducir los casos de Apatridia, suscritos por el mismo Daniel Ortega en 2013 en Naciones Unidas. La dictadura nicaragüense también ha violentado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra prisioneros políticos en el país documentado por organismos internacionales de derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega oficializó la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, con lo que restan atribuciones al Poder Judicial y le quitan el porcentaje mínimo del presupuesto de la República. La reforma deroga el numeral 4 con el que elimina sus atribuciones sobre los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes. El régimen orteguista traspasó el control de los registros a la Procuraduría General de la República desde el 31 de octubre de 2023, el mismo día que la Constitución fue reformada en primera legislatura, a pesar que la reforma sería oficial hasta su publicación en el diario oficial La Gaceta. La pérdida de atribuciones del Poder Judicial se suma al golpe policial ejecutado en la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado y que terminó con la defenestración de la presidenta de ese poder del Estado, Albaluz Ramos, y más de 900 despidos. Centenares de feligreses católicos celebraron la tradicional fiesta del Tope de los Santos en Carazo, a pesar del asedio policial y la prohibición de procesiones en las calles impuestas por el Estado policial. Las tres imágenes de los patronos de Diriamba, Ginotepe y San Marcos no se encontraron este año en el municipio de Dolores como tradicionalmente lo hacen en enero y julio de cada año, pero sus devotos se reunieron a celebrarlo en las afueras de la Basílica de Diriamba. Fuentes allegadas a la Iglesia Católica aseguran que la policía les ha prohibido a los sacerdotes párrocos de las diferentes diócesis del país hacer convocatorias de procesiones que tradicionalmente realizaban largos recorridos y los han limitado a celebrar actividades en el perímetro de sus templos. El destierro de 5 de 34 sacerdotes acusados por la dictadura del supuesto delito de lavado de dinero revela la falsedad y la mentira oficial de los supuestos delitos y que las razones para encarcelarlos fueron políticas, valoran abogados consultados por Confidencial. Las cuentas bancarias de la Iglesia Católica siguen congeladas y al menos seis laicos colaboradores de la Iglesia ya fueron condenados por el mismo delito fabricado en su contra. Ellos son los ciudadanos Julio Sevilla, Julio Berríos, Vladimir Payés, María Verónica Herrera, Frey del Andino y Mayri V. Andino. No se conocen detalles de la acusación, las pruebas, si hubo o no testigos u otros detalles, ya que su proceso fue bajo completo hermetismo. El 27 de mayo de 2023, el régimen denunció en un comunicado una supuesta red de lavado de dinero operando en las diócesis de distintos departamentos del país, pero nunca presentaron pruebas. Luego de la excarcelación de 19 religiosos hacia el Vaticano, incluido el obispo Rolando Álvarez, al menos 105 personas prisioneras políticas continúan en las cárceles del país, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. A ellos se suman 60 ciudadanos que permanecen bajo casa por cárcel de facto, para un registro de 165 personas privadas de libertad. El mecanismo que identifica a los reos de conciencia advierte que podría existir un subregistro de los casos, a causa de la represión y las amenazas del régimen que provoca que las familias no denuncien los arrestos arbitrarios. Entre los presos políticos se encuentran líderes estudiantiles como las jóvenes Adela Espinosa, Gabriela Morales, Mayela Campos, Jason Salazar, el periodista Víctor Ticay, el catedrático Freddy Quesada y colaboradores de la Iglesia Católica como Olesia Muñoz, originaria de Niquinomo y los extrabajadores de Caritas de Estelí. Declaraciones del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, alentaron una serie de comentarios xenófobos en redes sociales, después que enfatizara la nacionalidad nicaragüense de un detenido sospechoso de asesinar a un policía este 25 de enero en la provincia de Punta Arenas. Chávez hizo hincapié en la nacionalidad nicaragüense de uno de los sospechosos y su largo historial delictivo. Luego se quejó de la imposibilidad de deportar extranjeros que han cometido delitos en Costa Rica. Hoy todo el país se cuestiona como un criminal curtido, como Ronnie Danilo López González, alias Oso, de nacionalidad nicaragüense, como un criminal con el cartón lleno y aún así estaba en libertad. ¿Cómo es que no podemos deportar a gente de otros países que vienen a hacer el mal aquí, a asesinar, a amenazar, a poner en riesgo a nuestra población, a traficar drogas? Sin embargo, sus declaraciones han encendido las alertas de quienes advierten el peligro de vincular la crisis de inseguridad costarricense con la migración, sobre todo porque los datos oficiales demuestran que no hay desproporción entre el porcentaje de la población nicaragüense en Costa Rica y los detenidos por diferentes delitos, sin mostrar ningún incremento, pese a que Costa Rica cerró 2023 con un preocupante récord de 907 homicidios. El Grupo Monteverde, integrado por excarcelados políticos y activistas opositores en el exilio, anunció su conformación como una alianza política integrada por personas a título individual, organizaciones sociales y políticas, con el objetivo de lograr la transición democrática del país. Los voceros del proceso de concertación aseguraron que existe una invitación a siete organizaciones políticas que evalúan, según sus criterios internos, integrarse a Monteverde. Es una decisión ir en ese camino, pero todavía las organizaciones políticas que van a conformar esta alianza requieren de lo que sería la autorización interna de cada una de ellas y en ese camino es que estamos en este momento. Los opositores señalaron que trabajan en un sistema de gobernanza plural y acciones de incidencia política para que Monteverde se convierta en un actor político importante en la ruta de democratización de Nicaragua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.